Ahora, mientras escribo estas líneas, me encuentro en la isla de Braque, y es la madrugada del 27 de junio de 2019. Estoy finalmente decidido a terminar este texto. Desde hace varios años, estoy sufriendo este texto. Por impaciencia, muchas de sus líneas terminaron en otros textos. Quiero aclarar desde un principio que muchas frases y situaciones en esta obra me parecen patéticas. Y que me habría gustado no haber escrito alguna de estas frases. Pero este intento de escribir algo sobre el amor. Y esta noche me da la impresión de que hay algo amoroso en atreverme, exponerme y terminar algo. Está bien que no haya logrado del todo lo que vivía con este texto. ¿Y qué es lo que vivía con este texto? Un excelente y vanguardista texto de teatro con unas frases hermosas que le permitiera descubrir a la gente algo nuevo sobre el amor. Quería escribir un texto teatral que fuera distinto en cada función, al que los actores le prestaran su nombre. Ahora va a empezar la primera escena. En la primera escena va a ocurrir la ruptura de una larga relación amorosa entre una actriz y un actor. La ruptura va a ocurrir en su departamento una mañana de sábado. La actriz acaba de volver del supermercado cargada con bolsas llenas de comida. Al entrar al departamento tal vez haya saludado. Y tal vez haya mirado la habitación como si estuviera comprobando que todo está en su lugar. Tal vez el actor está sacando los platos de los dos platos. Y tal vez está viendo la tele. O tal vez están haciendo algo completamente distinto a esto que yo imaginé. En mi cabeza, la actriz está teniendo firmemente los bolsos en las manos. Esperando que la frase que recién acaba de pronunciar finalmente abandone su cuerpo. Lo nuestro se acabó. Bueno, esa es la frase. Esa frase no se sabe a quién le rompió más. ¿Cómo se comportan los que están rompiendo?